Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en ID Estilo, aquí en San Luis Potosí. Mi nombre es Eduardo Castillo, yo soy el creador del Human Sculptor, que es un tratamiento que moldea la figura, reafirma los músculos, tonifica la piel y hace que quede espectacular con tan solo 5 sesiones. Este tratamiento lo puede desarrollar cualquier persona que tenga más de 15 años, eso sí, acompañada de su mamá o de su papá, o hasta los 70 años de edad. Es un tratamiento sano, noble con el cuerpo, que al mismo tiempo reactiva la circulación, genera endorfinas, saca toxinas, no es invasivo, no genera ningún daño sobre la piel, es una caricia sobre el cuerpo, se puede desarrollar 3 días seguidos, en esos 3 días podemos hacer 1 o hasta 5 sesiones. Y además de todo, lo bueno de esto es que lo puedes seguir haciendo de manera gradual, puedes hacer un mantenimiento poco a poco. Hay personas que requieren un paquete de 10 o de 20 sesiones, dependiendo su condición, si hacen o no hacen ejercicio. Funciona de manera alterna con alguien que hace ejercicio, ya que los ejercicios lo que te dan es más fuerza, más potencia, más rendimiento, pero es posible que la actividad que desarrollas no llegue al fondo para quitar la celulitis. De esta forma, tú podrás verme ahora en San Luis Potosí, cada vez que yo esté con citas, ya sea una vez cada 20 días o una vez cada dos meses, dependiendo de cómo se vayan guiando los espacios, pero acá nos tendrás en Beyond. ¿Cómo surge Human Sculptor? Bueno, pues esto surge a través de estar un día en la regadera y ver cómo las pequeñas gotas de agua caen sobre nuestro cuerpo y estas son generadoras de energía. Muy al contrario de lo que pensemos, que solamente con la nutrición y con el ejercicio podemos lograr resultados, lo que debemos de hacer es estimular la energía en el cuerpo, porque todo funciona en nuestro cuerpo a través de energía eléctrica. Y es esta, no la de los chalecos eléctricos, sino la que nosotros producimos por dentro, con la que se mueve el corazón, las ideas, pensamientos, las neuronas y todos los músculos que a través de vibraciones, fricción y energía calorífica hacen que uno vuelva a tonificar su cuerpo y a generar vibraciones que éstas tonifican la piel y mejoran la calidad del colágeno, sin tener cremas, geles, sin que tenga dolor, sin que tenga ningún efecto secundario. Human Sculptor es un tratamiento que tiene un costo de 3 mil pesos por sesión, pero en esa sesión tú vas a probar cuáles son los beneficios, vas a ver cómo se diluye la grasa, cómo se reafirma el tejido y cómo tu cuerpo hace de nuevo, forma bajas de medidas. Digo, tampoco es una magia, ¿verdad? Pero es muy importante que vengas y tomes una sesión en este lugar que se llama Beyond, que estamos aquí en San Luis Potosí, de manera exclusiva. Gracias Beyond por ser parte de Human Sculptor y por dejarnos ser parte de tu revista. Gracias por todo.